Esta jornada fue pensada para la socialización y el conocimiento de los conceptos de valorización y diferenciación territorial, así como también articular con otros proyectos de INTA como la Red de Recursos Genéticos. La valorización tiende a rescatar conocimientos ancestrales, entre otras cosas, y a valorizar la salud porque en cada lugar hay una microbiota diferente. Entonces, los alimentos locales son los benéficos para las personas que viven en ese lugar. Entonces, desde el punto de vista de la salud, importa mucho la producción local y el consumo local. Eso por un lado. Y por otro lado, hay platos y saberes que se van perdiendo con el tiempo y que son valor local, digamos, son de importancia para el anclaje local. Entonces, eso también se trabaja para rescatar, revalorizar la cultura, la identidad de los territorios. El anclaje tiene que ver con los saberes que hay en un determinado lugar. Y la forma de valorizar puede ser muy diferente. Tenemos sellos, tenemos ferias, metodologías para determinar el anclaje y valorizar lo que se encuentra allí. La Red de Recursos Genéticos habla de valorización de recursos locales, como ser las semillas criollas. Entonces, estamos articulando y estableciendo estrategias conjuntas de trabajo para utilizar la metodología de valorización y diferenciación en esos productos que trabaja la Red de Recursos Genéticos. También es una invitación a que los investigadores y los extensionistas trabajen en conjunto porque se necesita de todos los conocimientos para hacer una estrategia de valorización o de diferenciación. La Red de Recursos Genéticos